Oigan, les dedico esta canción bellísima de José Alfredo Jiménez a mi querido Apio, a Dalila, a toda la producción de Buenas y por supuesto a todo el público que nos está viendo ¡Venga de ahí, chicos! Deja que salga la luna, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Sé que noche tras noche va creciendo más y más Moralizar Moralizar Y entre tus brazos siempre me pregunto yo ¿Cuánto me debí al destino que contigo me pagó? Moralizar Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Moralizar Y sé que noche que colectiva Moralizar y dicen esta no sirve para nada, pero véanla ¡Veanla! ¡Es bonita y talentosa! No, así, piel chinita y todo ¡Qué emoción! ¡Qué bueno que seas mi amiga! Pero fíjate, sobre todas las cosas que bien manejas el falsete Miguel Iset, ¿verdad Cuervo? Me encanta, fíjate que lo primero que yo canté cuando empecé a estudiar canto fue el guapango, entonces sí, me quedé ahí clavada porque me encanta, porque me parece una música extraordinaria y qué mejor que sea mexicana Una de las músicas mayormente representativas de nuestra nacionalidad, en el canto tradicional ¡Qué orgullo! Pero fíjate que siga la fiesta, ¿no? ¿Qué quieres a Pío? Pues, ¿qué les parece si nos deja Carlos Cuevas? Exactamente, para que veas que también nuestra música del bolero mexicano el bolero ranchero de José Alfredo Jiménez, como si nos dejan pero me voy a ir a cantar también, ¿no? ¿La cantamos todos o no? ¿Les parece, no? Sería un honor cantar con ustedes, digo ¡Vámonos a estos, por favor! ¡Venga! Sí No, Andrés Muy fácil, Amio, ¿eh? Ya sabes Si nos dejan, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día y pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, si nos dejan, buscamos un brincón Si nos dejan, si nos dejan, haremos de las nubes Terce o pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos ¿Cómo que no? ¡Y arriba en América! ¡Ja, ja, ja, ja! Si nos dejan, ¡Venga! Buscamos un brincón Cerca del cielo Si nos dejan, si nos dejan, haremos de las nubes Terce o pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano Si nos dejan Te llevo de la mano, corazón Y ahí Si nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan ¡Eso! ¡Papito! ¡Ay, papito, discúlpame, Padre Mío! Ya está revolcando en algún lugar Está en el cielo ¿Qué, no seamos un papurrí? Sí, venga, papurrí El papurrí De una vez ¿No hay que dejarnos a ellos que saben hacer las cosas? ¿Les parece bien o que nos quedamos aquí? ¿Nos quedamos todos aquí? ¡Adiós! ¡Adiós! Soy puro mexicano Nacido en esta tierra En esta bendita tierra Que es la tierra del cielo Mi México querido Que linda es mi bandera Si a alguno la vacina Le parto el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Mi sangre portida de Dios ¡Viva México! Ella en México no quiere que tenga que pelear Mi vida se la debo, al cabo me la he dado Y como buen soldado yo se la quiero dar Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo Viva México, viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios Viva México, viva México, viva México, viva México, viva México Viva México, viva México, viva México, viva México Viva México, viva México, viva México, viva México ¡Buenos días!